Bienvenidos a DN Deportes, la selección peruana sigue con las prácticas con mira al repechaje contra Australia para la clasificación a la Copa del Mundo en Catar. El delantero Santiago Ormeño marcó un gol en la valla defendida por Ángel Campos en un trabajo de práctica de la selección peruana. ¡Suscríbete al canal!